... Cuando encontramos justamente con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, en el cual son actos especialmente para estas ayudas sociales, esta ayuda sumamente fundamental para la gente que está abandonada, en este caso, de esta calamidad doméstica. ¿Con quién tengo el placer? Mi nombre es Saini Salazar, soy educadora de CNH, trabajo aquí en el Cantón Pueblo Viejo y represento al Ministerio de Inclusión Económica y Social. Fue lamentable hoy en la mañana encontrarme con esta situación del señor Lucas, donde venimos y lo encontramos en condiciones precarias. Como podemos ver, en ese momento se hizo la articulación con la policía, con el cuerpo de bomberos, con el Ministerio de Salud, pues ya han sido atendidos por el Ministerio de Salud y donde se les ha dado ya toda la atención necesaria para el día de mañana, entre mis compañeras y con personas de aquí de la comunidad se les hizo el aseo personal porque lamentablemente estaban en unas condiciones demasiado precarias. El estado que ustedes le encontraron a él, vemos aquí en la cámara, vemos ahí tabla, el señor está un poco triste, dice que le están quitando todo, ¿y qué es lo que ustedes le están sacando? ¿Es basura o escombros? A ver, lo que está allí es basura, lo que consideramos que ya no sirve. Hemos pedido ayuda al gobierno autónomo descentralizado aquí del Cantón Pueblo Viejo, el abogado Carlos Ortega Barzola, quien nos ha venido apoyando y bueno, con él conseguimos lo que es las tablas para el piso y hacerle la remodelación del piso en la parte de arriba. Sí, entonces, y con personal de ahí mismo del municipio que nos está ayudando. Con respecto a lo que es colchones y todos los enseres que hace falta para la casa, pues en colchones ya el MIE se está haciendo, ya mismo dentro de unos minutos llega y va a hacer la entrega de unos colchones. Obviamente a esta familia se le va a hacer un seguimiento continuo pues para no volver a caer en la situación en que estaba. Pero por ahora alguien se compromete para lo que es la alimentación. Imagínense que una persona puede tener de todo, mientras no haya alimentación, es lo mismo que nada. Sí, es verdad. En eso de allí, pues el líder comunitario en el día de hoy nos ha ayudado con la alimentación de las tres personas, de las cuatro, porque hay un niño más. Entonces, nosotros estamos coordinando esa situación para ver cómo vamos a hacer posteriormente para el día de mañana con la alimentación que necesitan estas personas. También hago un llamado a los familiares, don Mariano, porque don Mariano tiene bastantes hermanos. Sí, a la familia que por favor se acerque, que nos ayude, que venga a colaborar. Y más que todo, ellos son los responsables y que se hagan responsables de su familia, porque ellos lo necesitan. Don Mariano ahorita ya no puede caminar. Entonces necesitamos que por favor vengan, se acerquen y ayuden, colaboren. Nosotros como institución lo estamos haciendo. Desde el primer momento que llegamos acá, hemos hecho todo lo humanamente posible pues para que esta familia mejore sus condiciones de vida. Un saqueo, que cuando hay una cosa así, ellos hacen esos saqueos por gusto. Y de ahí no nos dan nada, nada nos dan. Nada. Nada. Y ahí nos tienen botado ahí y tenemos que andar pillando nosotros. Porque los hijos no me han querido, pero yo todo le dejo a mi papá Diosito. Esas colchas son buenas. Eso vale como cien y pico. Cien dólares cada uno. Cien dólares. Hasta las colchas se las están sacando. No la ves como las están sacando. Sábana, todo lo tengo. Todo eso. ¿Y su ropita? Mi ropita, un pantalón blanco que me regaló el del banco de San Juan. Con uno aquí una... ¿Con el tapete? Sí. Le voy a traer esto a mí para que cuando venga a cobrar su bol. Oye, pero hago un llamado a la familia. Llame a la familia por la cámara. Llámela. Vengan, vengan hermano a verme. Pero por gusto porque hacen revolución. Ese santo vea, lo está dejándose llevar, está la tuba, bicicleta, todo. Pero no habla. Ya déjame, a ver si puedo. Atención. No, no, no está prendido. Sí, está prendido. Sí, está prendido. Siga nomás. Aló, aló. Habla Manuel de Jesús, Lucas. En la 25. Habla en la 25, Manuel de Jesús, Lucas. Necesita una ayuda. Tengo todas mis cositas viejas, pero sí me valen para mí. Vea ese pantalón mío, es bueno. Vea, ya se lo llevo. Y se me van llevando todo lo más bueno. Atención, atención. Se me van llevando mis cositas más buenas. Y yo creo, ¿con qué me quedo yo visto? ¿No? Me quedo botado en la calle de aquí. Se van llevando tabla que me mandó Francisco Lucas, me mandó un poco de tabla para que arregle la casa. Mandó unos maestros para que me la arreglen. Y ya ahora, como él está enfermo, no ha podido ayudarme. Así que yo pido una ayuda que hable mi familia. Hable. No me deje robar mis cositas. ¿No? Eso es un abuso, llevarse las cosas. Cuando lo ven que uno no puede mover, que está caído. Ahí le hacen los azaltos, le hacen algo. Esto es papelito. ¿Y qué son recetas? Son recetas. ¿De los municipios? ¿De la tierra de Salazar? Ahí fue. ¿De los pedidos, pedidos, pedidos? Así que ayúdenme. Pueden llevárselo también escritura. La escritura de mi casa, todo llevárselo. Así que aquí está hablando Manuel de Jesús Lucas. Un hombre que chiquito aprendió a andar con la señorita Solín, en Puga. Puga, esta, sí, Solín. Y yo he andado con los abogados, todos en Casagrande, en Guayaquil. Y veo ahorita lo que están haciendo conmigo. Por Manuel de Jesús Lucas. ¡Gracias!